Bienvenidos a un nuevo video chicos, en este video estamos jugando para conseguir estrellas para el pase, para poder tener nivel en el pase, para después comprarnos el pase Pero el único problema es que todavía tengo que jugar algunas partidas para tener suficientes para el pase Pero para que no sea aburrido solo grabar en la final, pero como ya empezado el video y ya estamos en la meta, pues solo voy a llegar, voy a grabar como llegamos y ya está Pues hemos clasificado, pero nos vamos a la final Venga chicos, ahora vamos a estar en la final a ver que nos toca, pero el Milan por penas ha eliminado, no sé los otros dos Uh, casi blockdash, pero este mapa se me da bastante bien Eh, si, pero no sé 100% si me va a salir y como se hacía, no estoy 100% seguro Pues podemos irnos, no me da No me entiendo a mi mismo, pero solo voy a ver si, cuanto tengo en el pase, también iba a decir una cosa Ah vale, tengo el nivel 6, pues llegando a esperar Al nivel 7, 8 ya estaría bien llegando al nivel 7, 8 Pues voy a crear sala otra vez, pero os iba a contar una cosa, aunque joder me duele el dedo porque se me ha metido una cosita en el dedo Y, bueno, da igual ¿Qué cosa? Tipo, imagínate, tú tocas algo que es de madera y como que se te mete un pedacito pequeño así Dentro del dedo Me ha pasado A mi mamá un día, adivina que es el entorno del dedo, adivina No lo sé Un tornillo, madre Un tornillo, hostia Pues, chicos, solo voy a contar una cosa Ah, sí, el peor mapa Pero bueno, chicos, lo que os iba a contar que es que hice un vídeo donde estaba siendo dominadas en la barra y cosas de esas, unos truquitos Pero literalmente Oh, estaba ahí encima Sí, esto es fácil Pero me creía que me iba Pero el truco es quedarse por tal la partida Ay, casi me muero Ay, dejarme en paz Ay, dejarme en paz Bueno, este mapa lo tenía en un torneo y se me daba muy bien Y gané nueve partidas De diez Vale, chicos, pues He acabado de clasificar, aunque me he olvidado que solo voy a grabar la final Pero que aquel vídeo no voy a mentir Y también tenía alguna cosita que hice de parkour Que era solo un short, pero literalmente me da igual No era mucho Bueno, chicos Esto lo voy a grabar porque este mapa es muy bueno Si, por ejemplo, toca un mapa como este Pues, entonces lo grabamos Porque aquí se pueden hacer algunos truquitos Y eso, por ejemplo, puedo ir al trampón Y puedo meter una pelotita Te digo lo que acabo de perder Porque quería hacer un truquito tontito con la pelota Para arriesgarme Para que no sea tan aburrido Y literalmente me tiré al vacío como último Y se me ocurrió una idea de que te tires Dije, muérete Y literalmente, madre mía, como me acabo de morir Me he esperado Por eso me he esperado Es que me he salido No puedo jugar Bro, te unes directamente O te mueres Bueno, me voy a necesitar hacer un reservado en medio Sí Ah, ha tocado Block Dash ¿Qué? Ha tocado Block Dash Eh, Láser Dash Ah, bueno, qué suerte Bueno, chicos, pero ya no me voy a arriesgar Porque yo sabía que iba a pasar esto Pero, espera, solo voy a poner una cosita Pero, pero intenté que me salga bien Y que no me muera Pero no me salvé Y me he muerto como el último Vale, chicos Esto no lo vamos a grabar Vale, chicos Nos toca Honey Drop para la final Pero la Bro, creo que acabo de Ah, no Creo que lo tengo todavía dentro Creía que lo había quitado Porque hice ¡Pah! Pero creo que al final ¡No lo quite! ¿Cómo me...? Pero, bro ¿Qué buque es ese? Chicos ¿Qué pasó? Me salvé con la pelota Porque me caía la capa de abajo del todo Me salvé con la pelota Y literalmente Cuando estaba andando del chill Todavía tenía la pelota Me atraviesa y me caigo al vacío Se siente mal y no va al cole, bro Y yo Con... 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 Sin la cabeza voy al cole, bro Pues yo fui con todo al cole Solo falté cuando tenía unos 5 años Y... Y lloraba por dolor de varilla Chicos, voy a grabar Porque no has tocado un mapa Tan bueno como la Baruch Y mi madre ha venido Con una pisa, pisa, pisa Yo meto pelotita No sé qué estoy haciendo, chicos Todo lo que no sé qué es Mirar este truquito Con una pelotita Pues voy a clasificar Ay, se me mugó Vale, clasificamos Chicos, solo estamos nosotros dos en la final 1 vs 1 ¡Blockdash! ¿Cómo? ¡Hostia! P.U.B.P. P.U.B.P. 1 vs 1 Madre mía La mejor suerte que nos ha tocado en la vida P.U.B.P. 1 vs 1 en Blockdash Y nadie más ha clasificado ¡Uy, Luquino! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¿A qué te he pegado? ¿Dejes de darme no acerte algo? ¿Qué te pido que le mandes tu empleos? Eh, no Lo vi, pero no lo vi ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí, en aquel video? ¿Qué te quedó? No ¡Ay, toma! ¡La gano! ¿Eh? Yo voy a estar a la primera Pero ya está, me voy a hacer salvaditas En cuanto los bots se mueren ¡Ay, déjame! ¿Qué acaba de pasar? ¿Y el Milan sobrevive? Creo que sí o no Bueno, yo me salgo ¿En serio? Bueno, pues chicos, para que el video no sea tan corto La partida esta la vamos a grabar entera Porque solo con que llega a las... Creo que final ya... Eh... Tendré el nivel 8 Hasta no sé si a la semi Creo que a la semi te dan 15 Y yo necesito... Creo que 25 ¡Mirad este truco! ¡Ah! Lo vamos a hacer Aunque estamos ahora con gente real Pero no tengo miedo ¡Uh! ¡Ay! Casi me sale, tío El último intento Se va a terminar la partida ¡Ay, no! No me salió Venga, pues ya está, pues ¿Vamos? ¡Ay! Que no voy a clasificar Por arriesgarme tanto ¿Vale? ¿Vale? Va a ser buenísimo La moto de Barbie Porque eres una Barbie Barbie ¡Ah, va! ¡No se das! ¡No se das! ¡Vamos! ¡Suerte! Ya, ya Lo sé Lo sé, puerco ¿Por qué me llamas puerco? ¡Pipipi! ¡Porque eres un puerco! ¡Toma! ¡Ay, joder! ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tú has puesto La skin del porcañini ¡Pum! ¡Ay, no! Me voy a tocar Me voy a tocar Vale, clasificamos A la grande final ¡Mmm! ¡Igual! No hay que das Para la final, bro Igual que tú ¡Mal! ¡Mmm! El boom me acaba de hacer Un pedazo de arbol Y que me gustó ¿En serio? ¡En serio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A la bestia! La gente dice Que los bolos Son un saldo Literalmente ¡Ay! ¡Qué karma, bro! Y se murió Solo por querer pegarme Pero tenés Tienes una mureta A ver si me toca Pichas Tienes una mureta Tienes una mureta ¡No! ¡Puera 5! ¡Sí! ¡No! Es que yo sabía Que iba a pasar eso Pero aún así Me da igual Porque voy a llegar Al nivel 8 ¡Sí, gente! Hoy acabamos de llegar Al nivel 8 No sé de cuál Habrá Pero ok Bueno, pues ya El videito Lo voy a dejar Por aquí Pues dejar vuestro Fuerte En caso Suscribíos Con la campanita Pues nos vemos En la próxima Y con la ruleta Nos despediremos A ver A ver A ver Que nos toca Especial ¡No! 5 fichas Siempre me roban ¡Chao!